Bien, antes que nada, el motivo de este video no es por el color de cabello de Gogeta Super 6 y 4. Así que no se confundan amigos, el motivo del título de este video es más complejo del que parece y hoy explicaremos por qué, pero digo explicaremos ya que el día de hoy me acompaña mi gran amigo y colega Senkai Z. Muy bien, entonces sin más que agregar, vamos al tema. ¡Suscríbete al canal! Y a mis redes en la descripción para quien guste ir y seguirme. Así que, continuemos. Como sabemos, Gogeta Super Saiyajin 4 es el personaje más roto de todo Dragon Ball GT. Muchos lo han comparado con las transformaciones divinas de Dragon Ball Super, y es cierto, quizá pueda dar pie a comparaciones, pero lo veremos más adelante en este video. El Super Saiyajin 4 es la cúspide máxima de la evolución de un Saiyajin. Ojo, esto en Dragon Ball GT, el cual ha sido declarado como un spin-off por Akira Toriyama. Esta transformación es un gran salto de poder desde el Super Saiyajin 3, pero aunque muchos digan que no, su multiplicador no es nada comparado al del Super Saiyajin Dios. Esto, porque el nivel de un dios Super Saiyajin es otro rango, es muy superior, y obviamente Toriyama no iba a crear una transformación que fuera más débil que la que hizo Toei. O sea, no va a crear una serie nueva con una transformación para su personaje más débil que la anterior que está tratando de dejar como spin-off. Y no es porque seamos fanboys del Super Saiyajin Dios. De hecho, el Super Saiyajin 4 nos parece una transformación con mejor diseño y trasfondo. Pero es la realidad, amigos. Esta es la realidad en cuanto al poder. Hey chicos, quería comentarles que ya tenemos activadas las membresías del canal, con las cuales, con un pequeño apoyo monetario de su parte, podrán obtener beneficios y recompensas por mi parte. Hay distintos niveles en los cuales se van agregando más recompensas. Tenemos niveles como Guerrero Base, Super Kaioken, Super Saiyajin, Super Saiyajin Dios y el más rotísimo de todos, el Ultra Instinto. Pueden consultar las recompensas más a detalle en el botón de unirse al lado del botón de suscripción. Con su membresilla me ayudarían bastante para seguir trayendo más y mejor contenido al canal. Pero no te preocupes, si no puedes ayudarme de esa manera, con dejar tu poderoso like y compartir, también me estás ayudando muchísimo. Dejando esta aclaración de lado, es bien sabido que las fusiones resultan ser siempre un personaje muy chetadísimo, ya sea la de Metamor o la Potara, aunque tengan sus diferencias de poder. Estas son una barbaridad en cuanto a niveles de poder, más aún si se trata de Goku y Vegeta los que se fusionan. Por lo que solo la fusión de Gojita de GT en estado base ya es superior al máximo poder de sus usuarios, porque esta los combina y aumenta para formar así al Guerrero Definitivo. Por lo que solamente un Gojita Super Saiyajin de GT sería suficiente para acabar con un Omega Shenron, quien era 10 veces más fuerte que cuando solo tenía una esfera. Y Goku Super Saiyajin 4 full power, recuperado, ya había superado a ese Shenron. Pero si se preguntan por qué se fusionaron en Super Saiyajin 4, es porque Goku en base es un niño y la fusión no se daría por tanta diferencia en tamaño con Vegeta. Aunque cuando Goku es adulto, también tiene un tamaño disparejo, pero en fin, ya saben, Dragon Ball GT. Ahora, pasando con el tema de por qué Gojita es un Super Saiyajin Dios adelantado de su época, como ya les había comentado, no es por su color de pelo. Eso no tiene nada que ver, sino que este es un guerrero que cumplió con unas normas en específico. Primero, Goku recibió el poder de Goten, Trunks, Pan y Gohan para superar el poder del Super Saiyajin 4. Este lo impregnó en su cuerpo y accedió al Super Saiyajin 4 full power, teniendo las energías de otros Saiyajins en su cuerpo. Y posterior a eso, se fusiona con Vegeta, con lo cual, Gogeta tendría el poder de Goku, Vegeta, Pan, Trunks, Goten y Gohan. Curiosamente, los mismos Saiyajin que fueron requeridos para darle a Goku la posibilidad de acceder al Super Saiyajin Dios. Si bien, obviamente el Super Saiyajin Dios no estaba pensado en esa época, este sujeto cumple con todos los requisitos para acceder al Super Saiyajin Dios. E incluso, aunque no tomáramos en cuenta los requisitos del ritual del Super Saiyajin Dios, en Dragon Ball JT se encargaron de mostrarnos a Gogeta como un ser único y especial. No, 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 así no. Así. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Con un aura gigantesca y desbordante, que no parte desde sus pies, sino desde una extensión a la redonda y se alza hacia el cielo, cual llamarada. Acompañada de unos brillos que jamás se habían visto hasta ahora en un Super Saiyajin de cualquier fase. Así como también su característico color rojizo en el cabello, cosa que no ha tenido ningún otro Super Saiyajin 4 de la franquicia de manera oficial en Dragon Ball, hasta la fecha que se sube claramente este video. Ojo, no se confundan. Oficial significa que es un producto que cuenta con los derechos de Dragon Ball, ya sean mangas, animes promocionales o spin off. No se confundan con canon, que es todo lo que aparece en el manga e historia y cronología principal de Dragon Ball y Dragon Ball Super. Lo que refuerza aún más la hipótesis de que Gogeta es un Super Saiyajin 4 especial. Se especulaba hace años que el tono de Gogeta en su cabello era debido a que este estaba a punto de pasar al Super Saiyajin 5 y sería el primero y único personaje en alcanzarlo. Pero como lo dije antes, solo es especulación. Aun así, con todo lo visto, nos podemos dar cuenta que si se dieran las mismas condiciones de la aparición de Gogeta GT que les mencioné antes, pero en Super, Gogeta Super Saiyajin 4 habría alcanzado el Super Saiyajin Dios. Aunque no sabría decirle si sería un híbrido entre Super Saiyajin 4 y Dios o solo aparecería como un Super Saiyajin Dios normal, pero pues estando fusionado obviamente y siendo Gogeta. Ahora, para poder responder a la pregunta que muchos se hacen, que si Gogeta Super Saiyajin 4 podría ganarle al Super Saiyajin Dios o incluso hay unos que lo nivelan con el Super Saiyajin Blue. Veamos si esto puede ser verdad a nuestra opinión, análisis y aproximaciones. Para esto daré niveles con cifras pequeñas, pero con diferencias equivalentes entre sus poderes para no irnos con tantos ceros. Entonces, le daremos al Goku de Dragon Ball Super un poder de 1, y al Goku base de GT adulto le daremos un 11, o sea 11 veces más fuerte en estado base que el Goku de Super, ya que el Goku de GT es más longevo, así como también entrenó con un sujeto de la talla de un Super Saiyajin 3 de la saga de Z. Y pues bueno, este salto de poder se da en la lógica de Dragon Ball GT únicamente, no lo olviden. Entonces, usando los multiplicadores de fases mortales de los Super Saiyajin que hicimos Mexi y yo, el Super Saiyajin 4 tendría un multiplicador de 4000 estados base. Si quieres saber el porqué, te dejo aquí el video para que sepas cuál es nuestra postura. Por lo que este Goku GT adulto Super Saiyajin 4 tendría un poder aproximado de 44 mil en la escala que estamos dando. Y el Goku de Dragon Ball Super con los multiplicadores de fases divinas que también hicimos Mexi y yo, con el multiplicador por 500 mil del Super Saiyajin Dios, la cual puede ser de 500 mil a un millón, pero usaremos la de 500 mil, créanme, con esa basta. Goku Super Saiyajin Dios tendría un poder de 500 mil unidades, lo que ya es muy superior a un Super Saiyajin 4 de Goku GT adulto. Ahora, pasemos a la fusión de Goku y Vegeta Super Saiyajin 4. Si Goku GT adulto tiene un 11 de poder en esta escala, Vegeta tendría un 9 de aproximadamente, en su estado base obviamente, como estamos hablando del poder base de Goku y Vegeta adulto en estas aproximaciones, no se me confundan. Lo que haría que el Super Saiyajin 4 de Vegeta GT tenga unos 36 mil más o menos de unidades de poder. Ahora, tomando en cuenta que la fusión metamorro resultante, solo en su estado base, ya debe ser superior al máximo poder del más fuerte de los usuarios. Esto daría como resultado que Gogeta GT, en estado base, tenga unas 50 mil unidades de poder, claro, con la escala de ejemplo que estamos tomando. No lo olviden por favor, ya veo esos comentarios ahí de que cómo va a tener esa cantidad. Son aproximaciones con números pequeños para no tener tantos ceros. Y aún así estamos teniendo muchísimos. Ok, sigamos. Y multiplicando ese poder base de Gogeta por 4 mil, su poder en Super Saiyajin 4 sería de 200 millones de unidades, lo cual es casi 10 veces el Super Saiyajin Blue del Goku de Dragon Ball Super, en estas aproximaciones, claramente. Cosa que nos sirve para darnos cuenta de qué tan poderosa es una fusión de dos Super Saiyajin 4 de Dragon Ball GT. La cual, como ya dijimos, GT es un spin-off, declarado por el mismo Toriyama y la continuación canónica, o sea, Dragon Ball Super. Bueno, su serie canónica, ya que aún no continúa desde el final de Zeta, a día que se sube este video. Entonces, en base a los cálculos y debates de Senkai y míos, esta sería nuestra postura ante el enfrentamiento de Gogeta Super Saiyajin 4 con Goku y Asean Super Saiyajin Dios, o ni siquiera quisimos compararlo con el Blue, ya que con el Super Saiyajin Dios ya es demasiada la diferencia. Pero bueno, si quieres saber de dónde sacamos los múltiplos y el por qué, ya te dejamos los enlaces a lo largo del video, pero también estarán en la descripción. Y bien, esperamos que les haya gustado este video. Reitero las gracias a mi gran amigo Senkai por participar en este video. Bueno chicos, esto ha sido todo por el momento. No me quiero ir señor Stark, en serio, sin antes agradecerle por invitarme una vez más a su canal, que siempre la paso genial aquí. Además, también los invito chicos a que se suscriban a mi canal, Senkai Zeta, que Mexi se los estará dejando por aquí, creo, ya que cuando rompamos la meta de 60 mil suscriptores subiré todos los niveles de poder de GT, así que esto sería como una especie de introducción a esos complicados y controversiales temas. En fin chicos, no me enrollo más, los espero en mi canal si les he caído bien y nos vemos Mexi. Hasta pronto. Y sin más que agregar, no olviden seguirnos en nuestras redes y en nuestros canales de Twitch para no perderse del contenido extra que aquí no se ve. Y sin más que agregar, yo soy su amigo Mexi y nos vemos en otro video. Chao y cuídense mucho. Chau.